Estos grandes artistas tristes se despidieron pero llenos de satisfacción se fueron por su gran desempeño en el reality. Yo me llamo Alcia Costa Bueno, primeramente tengo que agradecerle a la producción a Yo me llamo porque de esta manera esto es una vitrina, esto es una puerta y el Ecuador conoce los dotes de cada persona y me siento muy contento de estar acá y claro que en lo posterior tendría que haber un proyecto muy bueno. Muy contento, muy contento por el trabajo que se ha realizado, la verdad es que me venía un pensamiento el otro día que más que nosotros buscar obtener fama queríamos obtener reconocimiento en nuestro trabajo. Y es tan grande su talento que hasta nuevos proyectos tienen. Convienes a lo que será nuestro dúo que estamos trabajando, va a ser más bien grupo con guitarrista que invitamos, pues se escribe con nosotros y pues Dios quiera que en un par de meses ya estamos con nuestro primer sencillo. Lo pronto les podemos decir que estamos trabajando en hacer música propia, siempre nos ha gustado eso, nos ha entusiasmado, esto nos sirvió muchísimo obviamente para crecer como artistas y vamos a tratar de plasmarlo en nuestros proyectos propios. Y estuve conversando con unos amigos para ver si que seamos un proyecto sobre canciones inéditas y me gustaría porque a mí me fascina la ropa. Pero usted siempre es serio hasta el final. No, eso sí es verdad, un poco serio porque bueno, así es el personaje. Pero en la vida real, ¿cómo es? A mí me gusta farandulear, me gusta... Y los nuevos contratos, ¿ya les empezaron a llover? Sí, hay presentaciones, hay contratos. Vemos también con, bueno, una sorpresa linda para la gente de Loja, ellos ya lo saben, el 18 de julio vamos a estar con el maestro Alberto Plaza por allá, en el concierto de él. Este, nosotros siempre nos reímos con mi hermano porque él tiene que hacerse su peinadito y yo con el sombrero, ¿ya? Cuando sacamos el sombrero y dicen, no pasa nada. ¿A quién les conoce? Sí, permisito, perdón, y me cerré, aguanta, espérate, reté. Ellos han sido. ¿Y cuando me dice a Kiko también le reconoce? Ay, pues este... ¿A Kiko? Este... ¿A Kiko? ¿A Kiko? ¿A Kiko? Si yo pasaba, ¿sabés cuál iba a pintar? Ayer yo visité la cárcel del Zinzin y en una de sus celdas solitarias. Les mandamos un besito en corto. Así que en corto les deseamos lo mejor porque ya son unos ganadores. Amelina Espinosa, en corto. Nos vamos para Loja... A Acapulco y nos invitamos vos a Picados. A Loja Pulco. A Acapulco y nos invitamos vos a Picados.